Sin Frontera Son muy amables, es un grupo familiar Caminemos de sus manos, musical Con alegría es un programa federal Reina la armonía con la gente del canal Porque yo estoy seguro que con gente con que tengo Yo tengo la esperanza de que todo va a cambiar Porque estoy seguro que con gente como ellos Tengo la fe y la esperanza De que el mundo va a cambiar Sin Frontera es un programa cultural Sin Frontera es un programa sin igual Sin Frontera es un programa regional Y lo conducen Marilín y Juan Todos los pierdes no te vayas a olvidar Son musiqueros divertidos de verdad Son muy amables, es un grupo familiar Caminemos de sus manos, musical Con alegría es un programa federal Reina la armonía con la gente del canal Porque estoy seguro que con gente como ellos La fe y la esperanza de que el mundo va a cambiar Porque estoy seguro que con gente como ellos Tengo fe y la esperanza De que todo va a cambiar Pero espectacular Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias don Lencina Realmente nos hizo emocionar Gracias